Muy buenas noches. Gracias. Adelante, profesor. Agradezco a la Asociación Hispánica de Profesionales de la Salud de Nueva York, en la persona del doctor William y a toda la membresía, por su invitación a esta conferencia. Sí. Adelante. Estamos tratando, vamos a bajar la presentación. En este caso, el doctor William y a Maure, ¿pueden iniciar un poquito de diálogo? Yo quisiera hacerle una pregunta al doctor Marté, al profesor Marté. Profesor, ¿cuándo comenzó usted a dar clases en la Universidad Autónoma de Santo Domingo después de su entrenamiento fuera del país? ¿Cuándo comencé la Universidad Autónoma? No, ¿cuándo comenzó como profesor de Neuroanatomía y Neurosuría? Ah, bueno, sí. Comenzamos en el 1970, al laboratorio de Neuroanatomía. Ajá. ¿Dónde fue su entrenamiento de especialidad, profesor? En Bulgaria, en Sofía. Ajá. Ahí está la presentación ya. ¿O la puso? Sí, ya está. Ah, perfecto, sí. Ah, ok. ¿Puede continuar, profesor? Ahí está la primera imagen. Sí, sí, ya se ve. Ya está. Bien, a pesar de la pandemia, que obviamente, probablemente, nos haga olvidar varias cosas, pero podemos recordar algunos aspectos que es necesario hacer que se conozcan. Por ejemplo, en lo que nosotros denominamos un camino pedregoso, pero necesario, en la neurocirugía dominicana. Definir la neurocirugía, que es una ciencia, que se encarga del estudio, docencia, diagnóstico y tratamiento del sistema nervioso central, periférico y vascular, así como de sus cubiertas y sus anexos. La República Dominicana, en el aspecto neurocirúrgico, en el, hacia el año 1959, antes de esta fecha, obviamente, no existía ninguna persona, ningún profesional que pudiese manejar las enfermedades del sistema nervioso. En esa época, nuestro país contaba con unos tres millones, más de tres millones de personas. Y, obviamente, que estábamos viviendo en una férrea dictadura que era prácticamente imposible, incluso a los profesionales, salir del país. En esa época, estamos hablando previo al 1959, algunos médicos eminentes podían realizar algunas actividades neurocirúrgicas, y estamos hablando, como ustedes ven algunos de ellos en la pantalla, el doctor Hernández, el doctor Feligoico y el doctor Moscoso Puello, que hicieron algunos procedimientos neurocirúrgicos. Pero es a partir del 1959 que la neurocirugía comienza a tener presencia de especialistas en el área. Y nos referimos al primer neurocirujano que llega a nuestro país, el doctor Ney, bienvenido a Arias Lora. Coinciden con neurólogos como el doctor Mario Tolentino, y posteriormente el doctor Juan Santoni Mendoza. Tres figuras sumamente importantes en lo que va a representar el desarrollo, la evolución de lo que va a hacer la neurocirugía, la neurociencia en nuestro país. Esa época, 1959 en adelante, es una época muy importante en nuestra vida político-social. Se producen varios acontecimientos que en un momento va a producir situaciones que se mantenían eferruencia política en la Universidad de Santo Domingo. Y que viene en el triunfo, primero la desaparición física del tirano, bien ajusticiado, y luego el triunfo del Juan Bosch y el golpe de Estado al gobierno que presidía el profesor Juan Bosch. Eso trajo como consecuencia un momento sumamente importante que transforma nuestro país, que fue la revolución de abril de 1965. Debemos acotar en este sentido, por ejemplo, yo inicié la carrera de medicina a partir del 1959. Por eso estuve involucrado en los movimientos contra Trujillo y ya también en la revolución de abril para reponer la constitución de que presidía el profesor Juan Bosch. Ya en el 1965 yo estaba en la parte culminando la profesión, pero aún no me había graduado. Y formé parte junto con figuras importantes como el doctor Eduardo Segura Almonte, que dirigía el Comando Médico de la Revolución de Abril. Ahí estaban varios compañeros de estudio como el doctor Dionisio Sol de Vila, Rafael Tavera, Lucas, el doctor Guillermo García Lorenzo, Iván Marchena y otros compañeros que no recuerdo bien. La edad, ustedes saben que no puedo recordarnos todo. A partir de ese momento, yo formaba parte del Partido Comunista Dominicano, el PSD, y a través de él es que voy a Bulgaria a realizar la especialidad de neurocirugía. Es precisamente que mi formación, que fue quien me formó, el doctor Liubomir Karagiosaf, un eminente neurocirujano, y consideraba que el laboratorio de neuroanctomía era un requisito indispensable, fundamental para la formación del neurocirugano. Y precisamente eso fue lo que me motivó al llegar al país a iniciar el laboratorio de neuroanatomía en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, donde encontramos, número uno, compañeros como el doctor Eduardo Seguro Almonte, como decían, un cirujano muy fino, un anatomista, el doctor, ahora no recuerdo el nombre, también luego se agrega la doctora Sonia Fermín, que es nuestra primera mujer neurocirugana, muy bien formada, y nosotros contábamos en esos momentos con los estudiantes más aprovechados, como monitores, como monitores, como en esto estaba lo que son el doctor Luis Taveras Luca, doctor Fernández Sánchez Agramonte, y doctor Rolando Álvarez, además el doctor José Silier Ruiz, y el doctor Petineo, además José Juan Castillo y Virgilio de Peñañil, estudiantes extraordinarios, lo que precisamente hay que tener en cuenta que en ese periodo, en todo este periodo, que iban llegando los primeros neurólogos y neurocirujanos, digo, los primeros no, los que continuaron de... Se perdió el audio. Sí, se perdió un poco. Vamos a esperar a que regrese. Debe ser la señal del internet. Debe ser la señal del internet. Vamos a esperar un momentito. Ahí al lado ven los documentos de las autorizaciones de la Secretaría de Estado de Salud y de la presidencia con los nombramientos de esa época. Héctor Pereira Arisa firmando uno. Sí. Cuando era Secretario de Salud en la República Dominicana. Sí, doctor. ¿Por la imagen? El audio, la imagen está, pero el audio no se oye y lo que ustedes hablan. Ok. Así es que... Sí, mira, a ver. Debe. Un segundito, doctor. Que parece que... Déjenme ver si es que él se le cerró el micrófono. El doctor Alora, ¿puede ayudar con el micrófono al doctor Amaury? Hay un nombre aquí. Se le... Hablando de la historia de las neurociencias. En Puerto Rico, el primer neurocirujano, el primer neurólogo, era el doctor Longo. Hay una persona aquí, Mario Longo Minervino. No sé si es relacionado con eso. Él era también de esa época, de la de Tolentino. Mario Destista. Sí, espérense. Amaury entró ahora. Amaury, parece que te saliste... Se salió el audio. Mira ver si tiene el micrófono. Voy a abrir el micrófono. Él se salió. Sí, ya entró. Ya entró. Vamos... Vamos a ver si... Ahí el micrófono. ¿Puede abrir el micrófono, Amaury? Ya sí. Ok. Sí. ¿Puede poner la imagen de nuevo? Porque... Se cayó la imagen. Se cayó la imagen, sí. Se cayó la imagen también. Esto es como una película de misterio. Estamos esperando... ¿Quién mató a quién? Ya viene. Ya viene. Si ustedes pueden proyectar, si lo tienen como se le envió, quizás el doctor se le haga más fácil. No puede ser bien. Y abre el micrófono, profesor. Sí, he tenido dificultad de embajarla, doctor. Si la puedo hacer otra vez, porque se veía bien y pasa que se... Pero también, discúlpeme, tiene la opción del doctor mirar la pantalla y hablar y activar la cámara si lo destea. Porque él la puede leer, la diapositiva, si destea. Y entonces... Si él puede continuar la conversación y nosotros no hacemos la... Sí, sí. Vamos a ser condescendientes, porque el profesor... Él va a seguir conversando, porque la verdad es que no sé qué pasó. Se nos cayó de momento a ambos. Profesor, ¿usted está ahí, doctor Martín? Sí. Bueno, precisamente hay que tomar como punto de partida lo que nosotros decíamos de la llegada de los primeros neurocirujanos. Y el inicio del laboratorio de neuroanatomía, yo a mi entender, son dos aspectos fundamentales en el entusiasmo de los diferentes médicos, estudiantes y médicos de nuestro país. En formarse como especialista en neurocirugía y neurología. Eso, hay que ver un aspecto muy interesante. En esa época, cómo estaba distribuida la población, que el 70% de la población era rural y el 30% restante urbano. Por lo tanto, la posibilidad de esa población rural, o sea, de recibir incluso a los primeros especialistas en neurociencia, era muy precario, difícil. Y, obviamente, podríamos nosotros entender qué pasaba con aquella persona que ese número reducido de especialistas no podía atender en nuestro país. Y, por lo tanto, tenía que emigrar. ¿Y quién emigraba? La persona que tenía recursos económicos. Por lo tanto, eso produjo el interés en los neurocirujanos, comenzando con el doctor Ney Arias Lora, para crear escuelas de neurocirugía y poder producir los especialistas que pudiesen atender la población restante. Y esa misma aceptación surge con nosotros, que una vez que comenzamos nuestra actividad neurocirúrgica, que fue en el Hospital Francisco Moscoso Cuello, precisamente en el 1973, y ahí nos acompañaba el doctor Juan Santoni Mendoza como neurólogo. Naturalmente, mi nombramiento en el Moscoso Cuello no fue como neurocirujano, sino como otorrino, porque no existía la categoría neurocirúrgica en ningún hospital del estado en ese tiempo. Luego, hubo una situación en el Hospital Moscoso Cuello, donde se comenzó a remodelar todo el servicio de la sala de neurocirugía, y hubo una desintegración del área quirúrgica. Entonces, ante esta situación, hice que me trasladaran en calidad de préstamo al Hospital Doctor Darío Contreras, y allí pues me quedé. Y en el 1977, obtengo el nombramiento como jefe de servicio de ese hospital, y ya había desde el 74 al 77, construyendo el servicio adecuado. Y ya teníamos cámaras para el sexo femenino, masculino, y para niños. Esto trajo como consecuencia, y luego que comenzaron a llegar otro neurocirujano, que conformamos un equipo, y ya en el 1990 comenzamos la formación de una escuela de neurocirugía, que en principio se inició como de neurotraumatología. Pero, ante una situación aquí muy clara, que estos médicos iban a tener poca oportunidad de labor, comenzamos a formar ya la escuela de neurocirugía. Como vemos, hay, primero, la primera escuela fue en el 1977, en el Hospital Sabalel de Gotier, o sea, del Seguro Social, de la Seguridad Social, por el doctor Néñez Aguilar. Y en el 1990 se inicia la neurotraumatología, y ya la escuela, ya la neurocirúrgica, a partir del 1997, aproximadamente. Esta, como ustedes ven, es la primera escuela neuropirúrgica a nivel estatal, o sea, en salud pública. En salud pública. Y aquí se permitía que se aceptaban por lo regular dos residentes por año. Y, como ustedes observan, aquí vemos los primeros graduados de esta escuela, el doctor José Amar Molejos, el doctor José Ruiz, y el doctor Dionés Omar Antigua. ¿Cómo logramos esto? Con el doctor Taveras y el doctor Montero, el doctor Luis Taveras Luque, el doctor Cristian Montero, que fueron mis estudiantes en la Escuela de Medicina, lo enviamos a la Unión Soviética, y a sus regresos se incorporaron a ser parte de esta utopía que nosotros teníamos, porque considerábamos que debíamos formar médicos dominicanos en Escuela Dominicana para poder dar el servicio a esa gran población que era imposible que obtuvieran el beneficio del médico del área de neurociencia. Como ustedes ven aquí, tenemos una galería de egresados, y ¿cómo se han, están distribuidos esos especialistas que se han graduado en nuestra escuela? En Santo Domingo, 16. En Santiago, Genepo, 2. En La Vega, 1. En Monseñor Noel, 1. En San Juan de la Maguana, 1. En San Francisco de Macorí, 1. Hay que hacer contar algo muy importante, que esta escuela impulsó la especialización neurocirúrgica de subparticipantes con el fin de que la población tenga acceso a subespecialidades neurocirúrgicas, tales como vemos aquí. Sí, nosotros tenemos al doctor Freddy Flores, que además fue presidente de la Sociedad Neurocirúrgica Dominicana, que tiene una subespecialidad en columna vertebral. Asimismo, el doctor Carlos Pimentel y otros como el doctor Amario García, neurocirujano endovascular, el doctor Juan Sánchez y el doctor Heuer Flores, son neurocirujanos pediátricos. El doctor Daniel Encarnación, neurocirujano endovascular, el doctor Jeffrey Paulino, neurocirujano oncológico, y la doctora Amber Pérez Fernández, neurocirugía funcional. Esto es muy importante, e incluso que favorece que la escuela que nosotros tenemos se desarrolle cada día más, que sea, y el reconocimiento de nuestra sociedad esté conforme con nosotros. Ahora, la distribución de egresado de la escuela de neurocirugía en República Dominicana, de las diferentes escuelas, ¿cómo están? ¿Cuál es? ¿Cuánto han egresado de cada escuela? Por ejemplo, hay un total de 55 neurocirujanos, los nacionales, dominicanos, y de esto tenemos que la primera escuela, que fue el del Gautier, Hospital Zavallero de Gautier, hay 16 egresados. del Hospital Dr. Darío Contreras, 22. Del Hospital José María Cabral y Váez, 16. Del Hospital Plaza de la Salud, 1. Es decir, que la cantidad importante en relación a la cantidad de neurocirujanos en nuestro país, que somos 76. Entonces, los graduados en nuestra escuela representan el 71%, es decir, son de formación local. nuestra conclusión es que debemos dividir el desarrollo en tres etapas, la previo al 1959, práctica, sí, una sociedad sin especialista en el área de neurociencia. Entonces, nuestra población estaba inválida. Y a partir del 1959, en que comienza la la parte de regreso de aquellos especialistas formados en la diferente área del globo. Y en la etapa de la laboratorio de neuroanatomía y la formación de la escuela neuroquirúrgica para la formación de neurocirujano dominicano. El Estado debe tomar el toro por los cuernos, pues su participación no ha sido la más adecuada ni en la formación ni en la distribución de los neurocirujanos para hacer servicios que sean suficientemente adecuados para poder brindar el servicio que requiere nuestra sociedad. Por ejemplo, cómo están distribuidos los neurocirujanos que es necesario en las diferentes áreas, norte, sur, este, hacer servicio ese como yo lo concibo de tener de cuatro a seis neurocirujanos por cada millón de habitantes con todas las condiciones que requiere un servicio. Hay que hacer contar dentro de todos estos neurocirujanos y bueno vamos a hablar de los que de los que se han establecido en zonas muy importantes como es el caso del doctor Piqui Peguero digo Pique José Peguero pero Piqui nuestro con cariño que desarrolló una actividad extraordinaria en la ciudad de Santiago así como otro de Diones Rivera el doctor José Joaquín Pueyo como lo vemos etc muchas gracias y buenas noches gracias profesor si yo sé que es un poquito tarde pero quisiera hacer comentario y preguntar su opinión sobre cómo mejorar la distribución de esos profesionales de salud como usted mencionó los profesionales de neurociencias no solamente en neurocirugía pero en todas las especialidades están distribuidos de una manera proporcional prácticamente eso y entonces ahí es donde el Estado a través de los mecanismos de salud debe tener con la sociedad especializada poder hacer una discusión para que la distribución de los especialistas en neurociencia sea adecuado y el aporte a la salud de la población sea eficiente pero no podemos mandar a un neurocirujano a San José de la Mata o a San Juan de la Maguana o Elie Piña si no le damos el equipo y el soporte necesario para que ejerza su profesión el médico sea neurocirujano cardiólogo o neurólogo si no tiene el soporte técnico y de equipos y de personal que necesita sería de muy poca ayuda para la población perfectamente ahí ahí es donde la toda la sociedad y el Estado deben tratar de hacer los esfuerzos necesarios en ese sentido pero el sistema de salud es que debe herramientas para ello hay otra cosa también que crea el desanimo para la para la distribución equitativa de los profesionales es que la compensación salarial después de haberse entrenado por siete años en una carrera y siete años de especialidad para ir a trabajar al campo si no le van a pagar suficiente para que el médico mantenga a su familia y sobreviva tampoco crea un intensivo y ese es uno de los problemas que la sociedad dominicana está confrontando ahora mismo que los profesionales no están bien compensados por el trabajo que hacen es muy correcto entonces qué hacer bueno aquí hay que mira hay una situación que aquí interviene que es lo que la medicina estatal y la y la medicina privada el estado tiene que ser responsable de la de de la salud del pueblo eso es eso es un un derecho que debe por lo tanto el el pago los salarios deben ser adecuados deben ser correctos y hay que presionar en ese sentido y además de la tecnología el 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 pago que permita que un profesional de la salud cual que sea pueda estar en sitio distante y no tenga esa preocupación de que no tiene los recursos necesarios para resolver su vida y de su familia y eso es es así es decir es un problema de estado y obviamente por esa razón y en ese sentido por ejemplo que hay con la la seguridad con los ARS ARS deben ser precisamente estar vinculada al estado todo lo que que es por ejemplo en Senasa que es la es las ARS ARS del estado y todos los recursos deben ir ahí y una distribución adecuada para que los médicos reciban el salario necesario correctamente lamentablemente la distribución de salud sigue siendo desaventajosa para la gente y las poblaciones pobres las concentraciones de salud de población que tenga más recursos económicos está consiguiendo los mejores servicios médicos en todos los países del mundo y la República Dominicana no es una excepción el servicio de salud como usted menciona es un derecho humano que está mal distribuido por las políticas y sociales de cada sociedad y precisa eso es decir y ahí está la debilidad de la sociedad también las organizaciones políticas son débiles y no le importa la salud también para y así que hay una combinación de las organizaciones para que sepan que el estado tiene que ser responsable de todo eso no es cuando alguien está y no está dirigiendo el estado hay responsabilidad lamentablemente la si lamentablemente la sociedad dominicana tiene que comprender que cuando no hay salud no hay desarrollo económico ni social la salud es una estructura es una situación fundamental para permitir el desarrollo económico de las sociedades en el mundo entero los países menos desarrollados tienen menos salud y lo menos educación y donde hay menos salud y menos educación hay menos desarrollo o sea que estamos atrapados en un círculo vicioso en un círculo vicioso perfectamente muy bien muy bien gracias profesor buenas noches por su intervención buenas noches le agradecemos su esfuerzo por colaborar con nosotros es un honor haberlo tenido gracias gracias igual gracias a maure por el apoyo y a los demás compañeros y neurocurranos que entraron a esta conferencia histórica el doctor Marte Durán reconocido por por todos recibimos clase de él y el gran apoyo y el esfuerzo que hizo para rescatar esta parte de la historia que los jóvenes no conocen con el detalle que lo ofreció en el día de hoy doctor Mauri gracias por ayudarnos tremendamente buen trabajo a Mauri para mí un gusto y un placer pues haber hecho la parte de el que le cargue el bulto al profesor en este caso el luminotécnico vamos a decir como ustedes sobre todo todos somos así no te preocupes a Mauri tú como egresado de la residencia de Mario Contreras ¿cómo tú ves el futuro como neurocirujano joven y que ha recibido clase directa del doctor Marte Durán el futuro de la residencia de la enseñanza en el sentido tecnológico en el sentido sociológico porque como tú haces también actividades políticas y planifica eso con vista al futuro ¿cómo tú ves el futuro de la neurocirugía en la República Dominicana? Mira con relación a esto yo pienso que el Estado ha fallado mucho de hecho fíjense que a lo largo de la de la conversación del profesor quedó claro que el hospital Salvador Begoutier cuando inicia su residencia en el 77 nace básicamente para como una iniciativa de ese gran profesor que fue el profesor Ney Arias Lora pero no porque fue una política de Estado el doctor Marte Durán cuando inicia la residencia como una o sea es una motivación que le lleva al Estado pero no es el Estado que define y dice vamos a hacer esto el profesor Piqui Peguero nuestro muy querido Piqui José Peguero Calzada inicia la residencia en el 2000 en Santiago pero lo hace de la misma manera Plaza de la Salud inicia en este momento una hace en el 2016 un programa de residencia la Fuerza Armada el hospital de la Fuerza Armada tenemos información que inicia también una escuela hace unos seis meses pero son procesos desarticulados o sea nosotros por ejemplo el sur nosotros tenemos un egresado una un profesional de alta talla el doctor Peralta que es el primer la primera la primera persona que mucho incluso entre nosotros ojalá que no esté por aquí pensamos pero es que Peralta está loco como que se hace para el sur no el primer neurocirujano que coge hacia el sur muchacho visionario con una formación del más alto nivel para competir con cualquier neurocirujano del mundo porque el mundo de hoy es muy horizontal eso es imposible pensar que en una época como esta las autoridades no hayan definido dónde debe estar cada quien y así ustedes ven por ejemplo entonces qué ocurre con todo esto necesitamos tener el sartén por el mango yo creo que el futuro es muy interesante nosotros tenemos neurocirujanos muy talentosos tanto en Santiago aquí en la capital pero estamos muy mal distribuidos nosotros tenemos por ejemplo un joven que fue mi compañero mi promoción el doctor Wagner Sánchez Zavala que es el coordinador de nuestra residencia y este joven es talentosísimo y se empeña y está dando clases pero necesitamos la parte del estado es imposible es imposible que nosotros estemos peleando por una bandeja neurocirúrgica que los pacientes aquí estén pasando calamidades y que todo esté concentrado eso debe cambiar eso debe cambiar definitivamente tenemos centros que tienen de todo y la mayoría tienen muy poco y los demás no tienen lo básico tú crees que la posibilidad de que haya un requisito como de una pasantía de posgrado que pueda equilibrar la balanza en la distribución siempre y cuando que el profesional no se sienta que lo lleven y lo pongan en el medio del desierto y lo dejen abandonado de que haya posibilidades de que haya recursos para ejercer la profesión y que yo pienso yo pienso con esto yo no sé yo no sé si si ustedes me 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 dan la oportunidad pero a mí me gustaría también darle la oportunidad que otro colega respondiera no sé de los que están aquí de verdad no sé quiénes están esta plataforma esta plataforma es tuya y si tú quieres invitar a alguien para que tengamos otra reunión con esta con esta discusión estamos más que dispuestos a aceptar la invitación y que tú quieras a quien tú quieras que hagan un panel que hagamos un panel de una hora para pero aquí hay gente aquí hay gente que puede responder eso para no ser yo solo el único el doctor o el doctor Ruiz que ahora nos enteramos que es de los primeros egresados de la residencia el doctor Ruiz fue de la primera camada de esos tres de esos tres neurotraumatólogos que luego se convierten en los primeros neurocirujanos de nuestra escuela pero por aquí creo que está el doctor Sánchez no sé si salió o si está aquí si el doctor Ruiz está aquí puede abrir su micrófono pasa que Ruiz maneja usa el carro creo que está manejando doctor Ruiz no sé arregla el micrófono a Gramonte o a cualquiera de esos muchachos que estén ahí el profesor Johnny está por ahí sí buenas noches aquí está Ruiz adelante profesor perfecto no no está bien dándole las gracias a ustedes por la invitación al profesor maestro lo que decía el doctor William y lo que hacía la aseveración el doctor García realmente nosotros vamos a estar necesitando por un periodo de tiempo que vayamos que podamos llegar al todo el territorio nacional pero es con con los equipos que se necesita para tú hacer medicina neuroquirúrgica de alto nivel de alta especialización en un centro un hospital regional en un hospital municipal provincial pero necesitamos casi no lo tenemos en la capital en los hospitales nosotros padecemos de de equipos reales lo tenemos a media otro se nos paran todavía estamos un poquito quizás en un futuro no sé a más políticamente que venga un nuevo señor y cambie esto pero se nos ofrecen muchas cosas pero finalmente no nos dan lo que lo que nos ofrecen José vamos a invitarte si tú quieres con restituyo para que coordinemos una rueda a una mesa de discusión para hacer una conferencia entre tres o cuatro de ustedes para que discutamos un plan que se le pueda presentar al gobierno a la autoridad nueva de salud a ver qué hacen con relación a la situación de la distribución de los servicios y la compensación de los médicos de la República Dominicana yo creo que el profesor Marte puso la pauta él incluso puso un número pero hay un tema que nosotros y es mi última intervención en este sentido señores miren el profesor hablaba de cuatro neurocirujanos por cada millón de tal manera que aquí hay que normatizar la cantidad de personas que se van a formar pero además de eso nosotros tenemos que garantizar que la gente viva dignamente de su trabajo o sea no es posible la seguridad social ya es una realidad entonces si está establecido por nuestra nuestra sociedad especializada una tarifa de honorarios médicos en fin entonces ¿qué pasa? que el médico que trabaja en un hospital está condenado a la pobreza está condenado a la pobreza entonces los hospitales son desafortunadamente son almacenes de personas desamparados solamente gente estoica responsable es la que usted lo encuentra en los hospitales y eso no puede ser porque ese no es un modelo sostenible en el tiempo el estado tiene que agarrar el toro el toro por los cuernos lo decía el profesor utilizando esa frase tiene que agarrar el toro por los cuernos entonces esa es una mesa de discusión que hay que plantearse y es sobre todo que ya la seguridad social los cuartos no están en salud pública los dineros están en la seguridad social los dineros están en la seguridad social y hay que acceder a a las cuentas de recursos por parte del estado y hay que acceder a honorarios justos para los profesionales que